Más de 56 millones de mexicanos participaron en la elección presidencial, 62% de la lista nominal y 29 millones deben festejar la victoria legal y legítima de su tlatoani, Andrés Manuel López Obrador. Tienen todo su derecho a pensar que el cambio verdadero para el país es representado por el tabasqueño y la fuerza de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, más del 50%, y las cinco gubernaturas que ganó y el grupo de políticos que apoyaron su campaña. Horas después de terminar la elección, a diferencia de 2006 y 2012, cuando se pusieron en duda los resultados y nuestras instituciones, la oposición aceptó la derrota y no convocó ni a marchas ni a plantones. Dicen los que saben que no les quedaba de otra, pero prefiero llamarles demócratas. AMLO será presidente de México y ojalá lo haga muy bien, no solo por sus seguidores, sino por los 60 millones de mexicanos que no votamos ni por él ni por su movimiento. La realidad no es solo una, pero mejor vamos por partes. Resultados del PREP. Y es que de los 89 millones de votos con los que cuenta la lista nominal, y una participación electoral de 62 a 63%, algo así como más de 56 millones de votos, de acuerdo al INE, AMLO se convertiría, desde que se creó el INE, en el único presidente electo con más del 50% de votación, por arriba del 48% que obtuvo Ernesto Cedillo en el 94, lo que representa más de 29 millones de votos. Ricardo Anaya y lo que quedó del PAN obtuvieron 12 millones de votos, solamente 109 mil votos más que lo que consiguió Josefina Vázquez Mota hace 6 años, sin contar la ayuda del PAN y del Movimiento Ciudadano. Muchos se preguntan, ¿cuántos votos vale el PRI actualmente? Y no son más de 9 millones de votos. Por último, hay casi más de 3 millones de mexicanos que les encantó la idea de mocharle las manos a los ladrones y apoyaron a Jaime Rodríguez Calderón. La diferencia. ¿En qué cambia la esperanza de los mexicanos de esta elección, con los que apoyaron la llamada alternancia en el año 2000 con la victoria de Vicente Fox? Un querido amigo dice que la diferencia es que la victoria de esta ocasión se goza más, ya que se logró sin tener gobierno, sin cooptación, pura gente, puro corazón. Otros más cursis escriben en Facebook después de escuchar los primeros mensajes del tabasqueño. Jamás escuché un discurso tan incluyente, tan honesto y tan real. Ojalá este viejito haga historia. Dice Rubén Aguilar que la historia inmediata, al igual que la oral, son géneros traicioneros. La primera entraña, obviamente el riesgo de equivocarse, la calentura o el apresuramiento, encierran siempre el peligro del error. Seis años. Con el tiempo y su fiel acompañante, la paciencia se sabrán cosas que no se sabían. Continúa Aguilar. La línea divisoria frente al periodismo es tenue y borrosa. ¿Dónde empieza el análisis y la documentación que separan el reportaje de la historia? Las lunas de miel son finitas. La máscara del candidato antisistema terminó. El disfraz de ser oposición no se usará más. Como decía Roberto Campos, exministro brasileño, y perdón por citar a un brasileño después del 2 a 0, los testimonios orales de los personajes históricos son como los bikinis. Lo interesante no es lo que muestran, sino lo que esconden. Tendremos seis largos años para descubrir, analizar y opinar del bikini de Tlatoani López Obrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!